Muy buenas tardes a todos los participantes, los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 27 de octubre, con el tema Tamizaje Neonatal, a cargo de la doctora Ruth Binders Dubois, especialista en endocrinología pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Quisiéramos recordarles que cualquier, a todos los participantes, que cualquier pregunta y o consulta la pueden realizar a través del chat y serán respondidas al término de la ponencia. Bienvenida, doctora Ruth Binders. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Quedamos atentos a usted. Adelante. Y bueno, muchas gracias por esta invitación, sobre todo que un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir, donde solamente todo lo que hablábamos era acerca de COVID. Hoy tenemos que dar un paso hacia adelante y pensar que no todo es COVID y que hay otras cosas que son nuestro quehacer diario como Ministerio de Salud, en la que habíamos perdido un poco el paso y hoy lo estamos retomando. Entonces, hoy día voy a hablar de un tema que para mí es apasionante, como es el tamizaje neonatal, que es un pilar en lo que es la medicina preventiva y que está muy en camino a posicionarnos en lo que es la medicina de precisión. Quiero contarles que yo trabajo en el Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé, que somos uno de los tres centros nacionales de atención, que le hemos dado un enfoque muy diferente al tamizaje. El tamizaje lo hemos convertido no solamente en una prueba de detección temprana, con un laboratorio que se encarga de hacer el procesamiento, sino más que eso, en un verdadero programa que a lo largo de la exposición les voy a contar el know-how, el cómo lo hemos hecho a través de estos años, todo lo que hemos aprendido y en qué estamos, para que en un futuro muy, muy cercano, aquellos que actualmente no tienen una relación directa con nosotros puedan saber que tienen a todo un equipo de salud conformado por médicos, enfermeras y personal administrativo, trabajando en el día a día, 12 horas continuas de lunes a sábado, tratando de hacer de este programa un gran programa y sobre todo atendiendo a los niños que están en diferentes partes del país. A nosotros, nuestra competencia está en los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua, Tangna, Puno, Madre de Dios, Ayacucho, Huancabelica, Apurima, Junín, Jusco y los hospitales nacionales de Lima, que son el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, el Hospital Cayetano Heredia, Puente Piedra, Collique, Santa Rosa, el Hospital Hipólito Unanue, el Hospital de Villa El Salvador, el Hospital de San Juan de Lurigancho y muchos maternos infantiles. Este hemos conformado una red, una red de comunicación constante, como lo van a ver. El tamizaje neonatal es un término que está usado para referirse a cuatro programas no relacionados entre sí. Uno es la pesquisa bioquímica metabólica tradicional para condiciones genéticas, endocrinas y metabólicas. El otro es el tamizaje auditivo, el otro es el tamizaje visual y últimamente se está tratando de integrar el tamizaje cardiológico. Yo me voy a referir al tamizaje metabólico neonatal, soy endocrinóloga pediatra y genetista y durante estos últimos 20 años he dedicado mi vida profesional a tratar de empoderar en nuestro país el tamizaje como un examen de forma preventiva que así como las vacunas están en la mente todas las mamitas y son ellas las que nos reclaman si nosotros no los atendemos a tiempo, ocurra lo mismo con este tipo de pruebas. ¿Cómo definimos el tamizaje? El tamizaje metabólico neonatal es un examen de sangre que busca identificar dentro de una pobrezón de sospechosos a un recién nacido aparentemente sano que puede ser portador de una de las cuatro enfermedades que de acuerdo a ley tenemos aprobadas en el Perú como son el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la hiperplasia adrenal congénita y la fibrosis quística. ¿Cuáles son los objetivos del tamizaje neonatal? En primer lugar, detección y tratamiento precoz de neonatos con desórdenes que sean susceptibles de tratamiento. No tiene sentido hacer un tamizaje para enfermedades que luego yo, cuando digo yo, me refiero a Ministerio de Salud no voy a poder tratar. Evitar a través del tratamiento precoz, el retardo mental y la morbid mortalidad ocasionada por dichos desórdenes garantizando de esta manera un normal crecimiento y desarrollo del niño afectado. ¿Eso qué significa? Que yo lo detecto al niño en una etapa oportuna, lo confirmo el caso y le doy tratamiento, lo que evito, bueno, en las tres primeras enfermedades como son el hipotiroidismo, la fenilcetonuria y la hiperplasia, voy a evitar las consecuencias fatales de esta enfermedad. En el caso de la hiperplasia, las muertes tempranas. En el caso del hipotiroidismo, la fenilcetonuria, el retardo mental. Y en el caso de la fibrosis quística, voy a mejorar la calidad de vida. Y probablemente un futuro muy cercano, como lo define la medicina de precisión hoy día, enfocada en la parte genética y la farmacogenómica en algún tratamiento que al parecer va a poder funcionar resolviendo también esta enfermedad. Reducción de costos sociales y financieros que ocasionan estos desórdenes a la familia y a la sociedad. Nosotros siempre nos hemos preguntado cuál es el costo, la eficacia de un niño diagnosticado oportunamente con hipotiroidismo congénito. Sin embargo, en algún momento cuando me tocó hablar con la doctora Patricia García, cuando ella ocupaba el cargo de ministra, ella me dijo, tráeme tú un estudio hecho en Perú que me demuestre cuánto me reduces los costos como ministerio para tratar el hipotiroidismo congénito. Muy honestamente en ese momento, le tuve que decir que efectivamente nuestro país no tiene estos estudios de costo-efectividad para estas enfermedades. Sin embargo, tampoco las hay en Latinoamérica. Entonces, haciendo una recopilación, hemos encontrado, por ejemplo, que en Estados Unidos, sí, el gobierno, en la parte de los ministerios de la salud pública, encontraron que tratar un paciente a lo largo de su vida para un hipotiroidismo congénito era sumamente barato, entre comillas, porque estábamos hablando alrededor de aproximadamente, para lo que ello significaba darle la atención a lo largo de toda la vida del hipotiroidismo congénito, en diez veces menos lo que costaba un niño con retardo mental a la sociedad, porque luego ya no deja de costarle solo al ministerio, también le cuesta al ministerio de educación, le cuesta a la familia, que tiene que tener un cuidado especial para que los padres puedan salir a trabajar y no, es porque esa no va a ser una criatura que fácilmente pueda concurrir a una guardería o que pueda concurrir a un colegio. Lograr, el otro gran objetivo es lograr el camisaje universal de todos los niños en nuestro país, todos, no importa dónde nacieron, no importa si son hijos de una persona trabajadora con seguro social, de un trabajador informal con CIS, de un militar que tiene un sistema de cobertura deficiente, no, o de un policía, no importa de quién, no, el tema es lograr que todos, todos puedan estar siendo tamizados y luego evaluar la frecuencia de estas enfermedades en nuestra población objetivo. ¿Cuántos niños nacen en nuestro país anualmente? Si nosotros revisamos las estadísticas de los últimos cinco años, vamos a ver que el promedio ha estado entre 500 a 600 mil, por eso yo me voy a quedar con una cifra de 550 mil recién nacidos vivos. Sabemos que hay un subregistro, sabemos que muchas veces no tenemos las cifras a la mano, pero es aproximadamente 550 mil. ¿Cuáles son las metas ideales de este tamizaje? Primero, contar con pruebas con alta sensibilidad y especificidad. Segundo, no requerir de consentimiento informado. Aquí vamos a encontrar que tenemos algún desencuentro, porque algunas normativas dicen por ahí que toda prueba que se realice a un niño debe contar con un consentimiento informado. Por eso nosotros frente a esa norma, como equipo de trabajo, que tenemos un equipo de profesionales, médicos y de enfermería, que venimos muchos años conformando un comité, entre comillas, muchas veces convocado por Minsa, otras convocadas por nosotros mismas, otros trabajando guías con Instituto Nacional de Salud, hemos diseñado un disentimiento informado. ¿Eso qué quiere decir? Si yo madre de una de las 550 mil considero que el tamizaje no se lo quiero dar a mi niño, debo firmar un documento donde diga que eximo al Ministerio de Salud y a los médicos y al personal de salud que han atendido, han traído al mundo a ese bebé, de toda responsabilidad de lo que significa cualquiera de estas cuatro enfermedades y mi niño lo llega a presentar. Porque imagínense, en una era como esta, hacer firmar con sentimientos informados a 550 mil mujeres es algo absurdo. Entonces vamos a hablar de disentimiento informado. La otra meta ideal es que debe ser gratuito, no importa dónde se haga, no importa si es en un hospital, en un centro de salud, en una clínica, donde sea, esto debe ser gratuito. En cuarto lugar, tener las pruebas confirmatorias y tratamiento. Y aquí algunas veces nos encontramos que si yo quiero diagnosticar una enfermedad, tengo que tener la prueba confirmatoria a la mano y también tengo que disponer de tratamiento. No me puedo poner, pues, a tamizar, no sé, este, de repente hipofofataz, porque no tengo el tratamiento a disponibilidad ni tampoco cómo confirmarlo, ¿no? Entonces, estas cuatro enfermedades que fueron seleccionadas en un primer inicio y del cual hemos sido parte de esa selección, cuenta con pruebas confirmatorias y cuenta actualmente con el tratamiento dentro de lo que son, dentro de nuestro petitorio nacional. Bajo costo, alta tecnología, es una exigencia más. Y finalmente, hablar del tamizaje universal. ¿Cuáles son los desórdenes? Bueno, todos los que trabajamos en salud sabemos que son. Hay dos desórdenes endocrinos, el hipotiroidismo congénito, que sigue siendo la primera causa de retardo mental en el mundo, que además de eso produce alteraciones de crecimiento. Yo sobre eso tengo muchas anécdotas de pacientes que he tenido que atender tardíamente por la falta de conocimiento y porque estas pruebas no existían antes. La hiperplasia adrenal congénita, que en realidad el tamizaje detecta todas las formas de hiperplasia adrenales congénitas dependientes por deficiencia de la 21 hidroxilasa. Sin embargo, el programa está enfocado en el tratamiento principalmente de las formas perdedoras de sal. ¿Por qué de las formas perdedoras de sal? Porque estas son las que entre la segunda y tercera semana de vida se nos van a llevar al bebé. No va a haber oportunidad de más. Es un bebé que va a llegar en una crisis adrenal, agregada a una crisis salina, con un sodio de entre 100 a 110, con una hipercalemia importante y sin respuesta, que no vamos a poder hacer nada por él o que muchas veces va a fallecer en su casa, como nos ha tocado ver. De los desórdenes enzimáticos, con la fibrosis quística, una enfermedad que causa un daño, una secuela importante dentro del sistema respiratorio. Son niños que entran una y otra vez y que pasan muchísimos años siendo vistos como únicamente episodios de infecciones respiratorias, de cuadros respiratorios agudos que los llevan a internamientos, que sin embargo, cuando se mira de forma integral, termina haciendo cuadros de fibrosis quística, que requieren desde forma temprana una atención para poder un poco mejorar la calidad de vida, que tienen también afectación del sistema, digamos, del páncreas, causando una serie de malnutrición, una falla, y que a partir de los 10 años van a tener otros desórdenes secundarios, como por ejemplo son la diabetes, y es donde entra también a tallar el grupo de endocrinos. Y luego tenemos un defecto de los aminoácidos, que fue el que inició hace 50 años en Estados Unidos la medicina de precisión, como es la fenilcetonuria, que es un desorden que se produce por la falla en el metabolismo de un aminoácido, que es la fenilalanina, que causa retardo mental y retardo en el desarrollo fisiológico normal esperado, y que sin embargo es 100% tratable, 100% desde que uno lo diagnostica en forma oportuna, y lo que hace es simplemente un tratamiento nutricional con un alimento médico, como es la denominación actual, de las fórmulas que se emplean, libre de fenilalanina. Y a veces uno también tiene que pensar que cualquiera de estas enfermedades nos podrían tocar a nosotros los trabajadores de salud, ya sea como padres, ya sea como abuelos, ya sea como familiares. ¿Cuál es el número esperado por años de afectados? Nosotros esperamos, de acuerdo a las incidencias a nivel mundial, esas son cifras que de repente no van a variar un poco nosotros, unos 250 afectados por hipotiroidismo, unos 15 por fenilcetonuria, unas 56 hiperplasias, y alrededor de 15 con fibrosis quística, un total de 336% por año, que están esperando nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. ¿Qué es un programa de tamizaje? Un programa de tamizaje es un conjunto de actividades sistematizadas que se inicia con la toma de muestra y cuyo objetivo final es el confirmar un diagnóstico y instalar un tratamiento temprano efectivo en un paciente sospechoso. No es un laboratorio simplemente de procesamiento y de tener una cobertura para responderle a Minsa, mira que estoy bien, mira cuántos yo he logrado procesar. No, no. El objetivo final no es el número de procesamientos, es el número de pacientes sospechosos confirmados y tratados oportunamente. Por favor, eso es lo principal que debemos grabar de esta ponencia hoy día. ¿Qué es un laboratorio de tamizaje? Es un centro de procesamiento de cribado neonatal con tecnología de punta, con un sistema totalmente automatizado, con un gran volumen de muestras, cuya principal característica es la trazabilidad, es decir, que utiliza un código de barras que evita el error humano. Si automáticamente el paciente no entra con un nombre ni en ningún momento esta muestra tiene que ser manipulada por el personal del laboratorio, entra con un código de barras y sale un resultado con un código de barras. Y es recién el personal el que se tiene que encargar con ese código de barras que también lo ha ingresado en una base de datos de compatibilizar el nombre del paciente con el resultado que tenemos a la mano. Que además de eso, debe contar con un control de calidad interno y externo. De nuestro laboratorio como hospital, le podemos contar que contamos con un sistema automatizado, por eso no requerimos de mucho personal de laboratorio. Nosotros solamente tenemos dos tecnólogos a cargo del laboratorio nacional y bajo la jefatura de un patólogo clínico, pero que está caracterizado principalmente por esta trazabilidad, que todo está automatizado. Por eso es que corremos diariamente, en este momento tenemos la capacidad de correr 350 por un turno, alrededor son 340 y tantas muestras por cada marcador, o sea, estamos hablando de 1.400 muestras, pero que si tenemos la necesidad de ampliarlo, podemos ampliarlo, porque cada turno, ustedes saben, representa 6 horas y probablemente podríamos llegar a las 700 muestras con un solo equipo. Para acreditar este proceso de ser un laboratorio de tamizaje, lo dicen los expertos en el mundo, no lo digo yo, un laboratorio debe, para ser acreditado, debe procesar no menos de 100.000 muestras por año, ¿no? Y idealmente debe ser 200.000 muestras. Entonces, ¿cuántos laboratorios de procesamiento de tamizaje necesita el país? Solamente 3, que son los que tiene actualmente. ¿Cuál es el riesgo de tener mayor cantidad de laboratorios? El riesgo es que las pruebas de detección solo son un componente y que si no se tiene eso, no se obtiene una base significativa, no se puede, lo que queremos hacer nosotros, empezar ya a hacer, a establecer puntos de corte, porque estamos trabajando con puntos de corte de otros países, ¿no? Y esto en qué se traduce, en una cantidad de muestras suficientes para proveer un número regular de casos positivos y en zona gris, que son los que, lo que llamamos indeterminados, que son los que nos pueden llevar a cometer el gran error de decirle a un paciente que aparentemente estaba indeterminado y luego decirle, no, tú no tienes el desorden y que luego en la vida, años más adelante, aparezca como un enfermo para eso. Lo otro es que las muestras deben procesarse el mismo día que se recibe. Y esto, y cuando nosotros hablamos de automatización, a eso nos referimos. ¿Por qué? Porque cada celda donde se procesan las muestras está compuesta en términos, digamos así, generales por un promedio de más o menos de 100 a 90 y tantos a 120 pocillos. En esos pocillos uno tiene que poner no solo las muestras de los pacientes, sino también los controles y los calibradores, ¿no? Que entre controles y calibradores son alrededor del 25%. Entonces, yo tengo que saber que cuando corro tengo que tener un promedio de 80 pacientes. Si no logro tener los 80 pacientes, voy a perder en términos económicos porque voy a tener que repartir el costo de los 80, ¿no? Entre 20, si son 20 nomás los que tengo. O voy a tener que esperar juntarlos. Y eso no se debe hacer en tamizaje porque eso significaría retraso en un diagnóstico que hay que confirmar en los días porque entonces yo tendría, ah, ya voy a acumular. En mi hospital nacen 20, entonces voy a acumular y voy a correr, pues, no sé, ¿no? Dos veces al mes. Entonces, eso nos llevaría a que el tamizaje no tendría, no podría cubrir lo que son los ideales de un tamizaje, ¿no? Es decir, que se deben procesar a no más tardar de 48 horas y haber recibido una muestra tal como lo especifica la norma nacional. Y las consecuencias mayores de laboratorios con pequeños números de muestras son un tamiz ineficiente con pobre costo-beneficio, ¿no? Y una dificultad en la correcta interpretación de resultados, particularmente los resultados en la zona gris o en el límite debido a la poca, este, ¿no? A la poca experiencia y un excesivo número elevado de pruebas de repetición, ¿no? Y esto está documentado, aquí tienen ustedes, ¿no? La referencia bibliográfica que es necesaria. ¿Cuáles han sido las etapas de implementación del programa? Primero, tuvimos un programa piloto, ese programa piloto lo llevamos a cabo en el año 2008. Luego, hemos ido en un poco a poco designando y organizando los establecimientos para la recolección y el procesamiento de la muestra. Hemos sido partícipes del diseño e implementación de normas nacionales acompañados de la dirección, de las diferentes direcciones del Ministerio de Salud, antes dirección de salud a las personas, hoy día la dirección de estrategias sanitarias, la dirección de salud etapa neonatal y el Instituto Nacional de Salud. También hemos tenido un diseño operacional que es muy propio, es un modelo sui generis el que tenemos en nuestro hospital y que ha sido un poco el fruto de la experiencia de cuánto vamos aprendiendo, de cuánto vamos errando, porque todo es un ejercicio en la vida diaria, uno aprende y aprende mucho más de sus equivocaciones, de sus errores a veces que de sus aciertos. Capacitación al personal profesional y técnico, que lo hemos hecho durante el año 2016, 2017, el equipo salió, salimos y hemos recorrido todo lo que es nuestra parte de población sujeta de programación, hemos estado en Abancay, hemos estado en Huancabelica, en Ayacucho, en Tán, Moquegua, Puno, Cusco, trabajando con los equipos locales y no se trataba solo de ir, dar una capacitación y ya me voy, no, salíamos cuando ya habíamos instalado el programa, hacíamos la capacitación, hacíamos primero la parte teórica, luego el equipo de enfermería hacía la parte práctica y dejábamos el material y dejábamos ya instalado el programa y creo que eso fue una etapa muy importante para nosotros. diseño, elaboración e implementación de guías de procedimientos y material de sensibilización y difusión a la población y hoy la telemedicina que es un hijo de nuestro equipo que vamos a tener mucho, mucha satisfacción de presentarlo, ¿no? ¿A cuántos lugares estamos llegando hoy día? Tenemos implementados 67 establecimientos de salud entre hospitales y centros maternos infantiles, pendientes de implementación 34, son diferentes lugares, diferentes hospitales, diferentes ciudades. Nosotros tenemos una unidad de tamizaje neonatal y en esta unidad de tamizaje neonatal el equipo está formado por cuatro endocrinólogos pediatras y además de eso accesoriamente tenemos a tres gastroenterólogos para el tema de fibrosis quística y fenilcetonuria y a cuatro neumólogos pediatras para el tema de fibrosis quística. Nosotros hemos hecho este diseño en la fase preanalítica tenemos una unidad técnica administrativa de tamizaje neonatal que empieza con la consejería a los padres sobre el tamizaje y no solamente está en nuestro hospital también esta misma tarea está trasladada a todos los establecimientos de salud que tamiza y esto es parte del trabajo del personal de enfermería que ha sido capacitado adecuadamente el registro de datos del paciente y la toma demuestra que este es parte también del trabajo del equipo de enfermería no solamente en nuestro hospital sino de estos 67 centros a nivel nacional y el envío de transporte de tarjetas a nuestra sede ¿cuál es la facilidad que tiene el tamizaje? El tamizaje empezó hace 50 años y ¿cuál es la ventaja que tiene? Que la muestra se toma en un papel de filtro este papel de filtro se seca en un promedio de 3 a 4 horas una vez seco y puesto dentro de un sobre puede viajar la distancia que sea mientras que se mantengan las condiciones adecuadas de traslado es decir no excesivo calor no excesiva humedad uno puede trasladar una muestra de madre de Dios a Lima obviamente en condiciones adecuadas y contemplando los tiempos ¿no? porque de allí para acá no se va a demorar una muestra pues más de 3 días no se va a deteriorar no va a perder su calidad la información de la muestra va a ser valedera el paciente no tuvo que trasladarse y vamos a tener un resultado muy oportuno porque inmediatamente que llega nosotros no vamos a tardar más de 48 horas en darle un resultado a ese establecimiento aquí voy a hacer una acotación muy importante respecto a en qué momento se debe tomar la toma de muestra que es un motivo seguramente de discusión hoy día no nos hemos puesto de acuerdo entre los 3 centros ¿no? porque tenemos algunas diferencias en cuanto a cuándo se debe camisar de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestro punto de vista la academia americana de pediatría sí dice que el momento ideal es entre las 48 horas al quinto día de vida eso solo hablamos de momentos ideales por esta pandemia comprendemos que han habido altas precoces y altas tempranas y que hemos hemos sido un poco entre comillas permisibles permitiendo que estos tiempos bajen a 36 horas no somos no somos de la idea que se debe se debe tamizar antes de las 36 horas ¿por qué razón? por los falsos negativos porque todos los que atienden a un niño recién nacido tanto el personal médico como de enfermería sabe perfectamente que una madre sobre todo las madres primerizas no van a tener una buena lactancia una lactancia adecuada las primeras 24 horas de vida incluso muchas de muchas de ellas los niños van a ser asistidos en algunos establecimientos ¿no? porque porque la lactancia ha sido inadecuada y entonces si la lactancia dentro de las primeras 24 horas es inadecuada ¿qué va a pasar? para una enfermedad como es la fenilcetonuria vamos a tener falsos negativos porque el porcentaje de acumulación de fenilalanina que se da cuando la lactancia se da al 100% cuando es plena no se va a poder detectar en la muestra y ese falso negativo significa un niño con retardo mental sobre el que luego voy a tener que llorar no solo voy a llorar por la pena de tener un peruano más con retardo mental sino también por la parte que me toca como médico responsable y a ustedes todos les va a tocar como personal de enfermería como médico ser responsable legalmente de un paciente que no se detectó porque no se hizo el tamizaje de forma oportuna entonces se plantea la otra parte y se dice bueno como lo dice como lo dicen todos los expertos a nivel internacional dicen bueno este niño vuelvelo a tamizar a los 15 días si lo tamizaste a las 24 horas pero en una época de COVID le voy a decir a la mamá nuevamente regresa a los 15 días voy a causar una incertidumbre tremenda dentro del personal de salud que va a estar como loco por querer que su niño vuelva para asegurar la cobertura para tenerse la tranquilidad de conciencia que es mejor yo creo desde mi punto de vista que es mejor tamizar a las 48 horas una madre que está bien instruida bien educada que se le dio la información va a regresar va a regresar al establecimiento de salud que otro que otro punto tenemos en contra que si yo tamizo a las 24 horas voy a tener bastante falsos positivos para hipotiroidismo si yo se los puedo demostrar porque no les puedo dar nombres pero tengo establecimientos de salud donde en una semana tuve como 6 7 sospechosos de hipotiroidismo y que tengo que hacer volver a convocarlos no ya no obviamente para hipotiroidismo congénito ya no voy a tengo que llevarlos donde hay un laboratorio con TSH y T4 libres cédicos porque voy a diagnosticar un hipotiroidismo congénito ahí no cabe segunda muestra y que va a pasar los igual los voy a tener que movilizar los van a tener que tomar no sé un micro un carro viajar que se yo y además voy a causar en la familia voy a sobredimensionar voy a causar una angustia de lo que significa un probable hipotiroidismo congénito porque porque ese fisiológicamente la TSH cae recién a sus niveles normales a partir de las 48 horas de vida entonces ojo entonces ojo lo podemos hacer podemos tamizar a las 24 horas si ustedes creen que esa es la mejor estrategia lo pueden hacer pero les habla la voz del experto lo que hemos aprendido en estos años de hacer las cosas bien no son los tiempos ideales luego tenemos la fase analítica que se realiza en nuestro centro de procesamiento que está a cargo de patología clínica que es totalmente automatizado que recibe las muestras y tiene el control de calidad y vaciado de datos es un control de calidad interno tiene un equipo automatizado que es capaz de rechazar aquellas muestras que no son adecuadas pero eso nosotros tenemos dos controles de calidad interno para lo que es la toma de muestra uno que está hecho por nuestro personal de salud que le da una mirada a la muestra y otro que es hecho por el equipo el equipo tiene la capacidad de donde no hay la suficiente concentración suficiente para poder hacer la toma de la muestra automáticamente lo rechaza el procesamiento de las muestras en sí y el análisis y entrega de resultados además de eso como laboratorio de tamizaje nacional contamos con dos centros de control de calidad externo uno es el CDC en Atlanta que es para todos los programas de todos los laboratorios de tamizaje a nivel del mundo es el primer referente y el otro es la Fundación de Bioquímica Argentina entonces contamos con dos centros de calidad que nos están vigilando constantemente si hacemos o no hacemos las cosas adecuadamente y hasta ahora gracias a Dios no hemos tenido ninguna no hemos tenido estas cosas que a veces resultan siendo fatales hoy mira ve no tu equipo no está adecuadamente calibrado te he encontrado que tienes esto felizmente luego tenemos la fase post analítica que es la primordial de todo este aparataje que es el consultorio especializado de tamizaje neonatal en el hospital funciona con este nombre y este equipo de médicos y enfermeras hacen lo que es un segundo tamizaje de todos los sospechosos al recibir los resultados y los clasifican en dos grupos los normales y los sospechosos los normales van a través de un listado a sus sedes de origen disculpen acá sedes es con s ha habido un lapsus van a través de un listado ojo acá los expertos internacionales también nos dicen cuando ustedes toman la muestra ustedes no pueden ustedes no pueden hablar de darle un resultado a cada paciente esto no es un resultado de laboratorio no tiene una interpretación propia el tamizaje es o es un resultado anormal es un resultado indeterminado es un resultado sospechoso entonces no hay necesidad de dar valores y lo he visto lo he visto y el equipo les puede contar muchos decenas de casos de pacientes con resultados normales yendo donde médicos preguntándole qué significa esto y el médico mandándolos y los pacientes preguntándonos por favor mi hijo tiene hipotiroidismo pero el señor el hijo no tiene hipotiroidismo sí pero el doctor me ha dicho que el resultado no porque estos resultados del tamizaje son otros valores ¿no? son otros valores de referencia tienen que ver con la con mucho con lo como les decía yo con los días con la edad gestacional hay tablas por ejemplo para el caso 17 y 18 progesterona nosotros manejamos una tabla que es la tabla internacional de la sociedad de tamizaje perdón la sociedad de tamizaje este la sociedad internacional para tamizaje de hiperplasia adrenal y estos valores van variando van variando de acuerdo a la edad gestacional del bebé no es lo mismo un niño en el día 18 de vida con un valor de 17 hidrosi progesterona con 30 semanas que uno en el día 18 de vida con 40 semanas y varía entonces esto no 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 esto es un es un tema muy especializado entonces para qué le vamos a complicar la vida al personal de salud a los padres no vamos a hablar de tamizajes normales y de tamizajes indeterminados y de tamizajes sospechosos se notifican los casos sospechosos hoy en día gracias a la telemedicina se localiza al paciente no más allá de las 48 horas y se debe confirmar ejecutar todo un protocolo de trabajo que tenemos que ojalá algún día pueda irlo presentando nuestro protocolo de trabajo para una de las cuatro enfermedades porque el tiempo no nos va a permitir hacer esto iniciamos el tratamiento no importa dónde está el paciente actualmente tenemos un paciente por ejemplo con fenicetonuria que es de ICA y el paciente recibe su tratamiento ¿cómo? todo eso hemos aprendido la pandemia nos ha enseñado más aún hemos tenido pacientes con sospechas de hiperplasia en Tacna que hemos que un llegado un momento en el hospital regional de Tacna si alguien está acá que es el de Tacna no nos va a dejar este no sabe que estamos hablando lo que es cierto nos decían ¿qué hacemos con el paciente? no tenemos tratamiento no tenemos pruebas confirmatorias hemos traído al paciente en épocas de pandemia con todas las dificultades a Lima ¿no? con el apoyo de la fuerza aérea hemos tenido muchos pacientes de provincia internados con crisis adrenal en nuestro hospital hemos iniciado tratamiento los hemos regresado a su lugar o de origen tenemos muchos sitios como estos tenemos Alircay tenemos en Puno tenemos en Tacna tenemos en muchos lugares el paciente era trasladado llegaba en ambulancia o algunos con vuelo aéreo se trataba se instalaba tratamiento primero se diagnosticaba se trataba y se le refería y hoy en día ¿dónde está? gracias al apoyo fabuloso del equipo de enfermeras que nosotros tenemos unas chicas maravillosas con un compromiso ellas son las que se encargan muchas veces de tener todo listo de recoger la medicina de empacarla de enviarla a veces hasta con sus propios medios otras veces con mucha colaboración de las regiones bueno la toma de muestra este es el pilar es donde se inicia esto en la mayoría de los lugares de nuestro país está a cargo de las enfermeras del equipo de enfermeras ¿qué ha pasado con la pandemia? y ojalá aquí en esta en esta charla que yo estoy dando hayan médicos o enfermeras responsables de establecimiento de salud médicos jefes directores de hospital por favor no cambien al personal de enfermería no los saquen de su puesto muchas de ellas han sido desplazadas y mandadas a atender COVID entonces en aquellos lugares donde se ha dado esto se ha caído el programa de amizaje sin embargo gracias a la comunicación que ellas mantienen hemos logrado restablecer que que esta este nuestro personal no sea cambiado de áreas porque aunque les parezca mentira esto requiere un expertise tomar una muestra tener el discurso adecuado para este poder sensibilizar a la madre esto requiere un expertise y ese expertise lo va adquiriendo nuestro personal entonces tenemos que empezar a cuidarlos a cuidarlos como personal de tamizaje como personal valioso no podemos estar desplazándolas porque surge una emergencia si la emergencia está pero tenemos que ver la forma sin perjudicar a las otras enfermedades las otras enfermedades también matan las otras enfermedades también dejan secuelas graves las otras enfermedades son las enfermedades que queremos evitar en el futuro para nuestros niños la fase preanalítica ya les he dicho no validamos la calidad de las muestras hay menos del 0.5% de rechazo verificamos que la información sea completa y legible por favor no se equivoquen con los nombres con los apellidos y no sobre todo con su situación sobre el CIS ojo nosotros como ministerio no tenemos autorización en este momento para tamizar a pacientes que no que sean ajenos al CIS que tengan salud sin embargo como las CIS a veces lo demuestras hay un porcentaje no importante tal vez mínimo pero de pacientes que pertenecen a otro sistema de salud por eso queremos ya los convenios hijos del personal de fuerzas armadas o personal o personal de salud que de repente en la localidad donde está no encuentra o su centro no lo recibió y fue un parto de emergencia y nos toca atenderlos ingreso de información al sistema y sistema de comunicación con establecimientos de salud para muestras rechazadas y rectificación de datos que lo hacemos a diario y bueno también la capacitación que es parte de esto es un arsenal de muestras inadecuadas que viene a ser el éxito en realidad del programa y esta es nuestra ficha esta ficha la presento con mucho orgullo esta es una ficha muy propia somos el único establecimiento de salud que tiene a nivel latinoamérica un diseño como este y le voy a contar por qué porque nosotros lo hemos hecho y hemos exigido que el que sea el proveedor tenga que haga un diseño adecuado a nuestra realidad además de todos los además de todos los datos que normalmente se piden miren ustedes nosotros estamos pidiendo peso pedimos talla ¿no? este esto de la talla fue un requerimiento del grupo de endocrinólogos que participó de la implementación del programa y además de eso que esto es una cosa muy propia nuestra tenemos acá como ustedes ven dos llamados ¿no? uno con rojito para identificar la muestra del sospechoso y otro con amarillito que es la segunda muestra de otros como son prematuros bajo peso enfermo crítico o gestación múltiple y ustedes dirán doctora ¿qué importancia tiene esto? esto tiene muchísima importancia desde el punto de vista de acortar los tiempos de diagnóstico porque cuando a nosotros nos llega un arsenal a veces en un día nos pueden llegar 550 muestras ¿cuál priorizo? si solo puedo puedo correr ese día 350 no significa que las otras no las voy a correr sino que las otras las voy a correr a las 24 horas siguientes no me voy a tardar más de 48 pero en ese momento eso es lo que puedo hacer porque solo entran en bloque 350 entonces si si mi segunda muestra me llega aquí marcadita este rojito yo sé que esas son las primeras que tienen que entrar que no las puedo dejar para mañana igualmente las segundas muestras de los otros pacientes esa es la importancia este diseño no lo van a encontrar en ninguna parte esto es un diseño subgénero es propio de nuestro equipo esto lo ideamos acá es un producto nacional y los invito a que comparen las tarjetas de cualquier programa a nivel latinoamérica nadie lo tiene nadie lo tiene y eso nos ha permitido muchas veces adelantarnos a los hechos estar trasladados en tiempo y espacio y no dejar esto se reduce con esa frase célebre que dice no dejar para mañana lo que puedes hacer en cuanto al material de difusión acá todavía este no acá necesitamos salir más a la palestra necesitamos más invitaciones de parte de la minsa de parte de los medios de comunicación y ya tenemos un hemos concluido en elaborar este nuestros propios brochures con contenido propio está por salir lamentablemente acá es cuestión económica presupuestal y esperemos que para el próximo año ya lo tengamos esto esto es una modelo de una sociedad internacional que existe creada únicamente para realizar este estos informativos o dípticos no que tengan contenido que llegan y sensibilizan en realidad a la población en cuanto al diseño operacional el servicio de transporte calificado rábico fiable con control de temperaturas es decir no excesivo calor no excesiva humedad no me refiero a temperaturas especiales esta es una gran debilidad de prueba pero esto ya es ajena a nuestro centro esto ya es una esto tiene que ser una política de estado y aquí nuestro sistema de correo lamentablemente no está preparado para esto lo estamos haciendo actualmente con los courrier y esta es la principal debilidad del programa de tamizaje a nivel nacional algunas veces me han tratado de llegar ver cosas horrorosas que como por ejemplo en una época de pandemia un transportador se quedó con unas muestras durante un mes y las muestras nos llegaron un mes después entonces esto de acá merece que haya una mesa de negociación entre las regiones Minsa y los centros nacionales para poder darles a conocer nuestra experiencia yo creo que hay courrier que lo pueden hacer maravillosamente bien tenemos que trabajar en esto esto tiene un costo un costo económico pero hay que sensibilizar a los políticos a los decisores a los gestores a ellos hay que sensibilizarlos ¿no? la temperatura máxima debe ser 37 grados centígrados con un 50% de humedad no más de 50% de humedad ¿no? luz solar directa y asegurar la integridad de las muestras en cuanto a la capacitación instruir al personal sobre cómo funciona lo que estoy haciendo hoy día cómo está estructurado cómo funciona el programa y luego la fase de que capacitación sobretoma por si acaso nosotros somos una institución un programa abierto cuando ustedes quieran pueden venir a nuestro hospital o enviar al personal para que se capaciten la toma aún en épocas de pandemia seguimos tamizando aquellos centros establecimientos de salud que han querido abrir su tamizaje o que han perdido su enfermera experta y que necesitaban capacitar a una enfermera recolección procesamiento envío de muestras podemos hacer también telecapacitaciones solamente pedimos el requerimiento oportuno esto es un poco el mapa de procesamiento desde que llega la muestra lo que pasa y como ustedes ven al final tenemos dos tipos de resultados los resultados normales con notificaciones normales en lista por favor no pidan el resultado de Pepito Sánchez con sus valores no pues no este va a llegar en una lista cada hospital cada establecimiento de salud tiene que tomar la responsabilidad de trasladar esto a un sello que en este famoso carnet que tenemos de vacuna de crecimiento y desarrollo uno paciente tamizado segundo sello resultado normal y está así de fácil así nadie tiene que preguntar más de eso y los resultados sospechosos que requieren una notificación urgente que requieren un proceso de confirmación y de tratamiento y bueno esto ya lo he dicho ¿no? los indeterminados que son el tercer grupo requieren una nueva muestra y eso nosotros lo vamos enseñando en el día a día ¿no? recordar pues que el tamizaje es empleado para establecer un diagnóstico que es usado para distinguir quienes probablemente tienen un desorden de aquellos que no lo tienen y que un tamiz entre comillas positivo sospechoso debe ser ser seguido de un test diagnóstico confirmatorio por favor señores médicos señoras señoritas enfermeras no se diagnostica con el tamizaje el tamizaje solo identifica a un sospechoso no diagnostica una enfermedad y ahora les voy a hablar de lo que es nuestro último bebé que es la telemedicina a través de la telemedicina nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? entrega de resultados normales es decir las altas las altas de los pacientes que resultaron sospechosos conversamos acerca de los casos preguntamos notificación y localización de sospechas evaluación médica y confirmación de casos tratamiento oportuno y seguimiento del equipo médico especialista de enfermería todo eso lo hacemos hoy en día a través de la telemedicina nosotros empezamos con la telemedicina en el mes de septiembre del año 2019 cuando no existía el COVID cuando nadie hablaba de COVID tampoco nadie hablaba de telemedicina esto esto era oye estás perdiendo tu tiempo ¿no? sin embargo sin embargo vino lo del COVID ¿y qué pasó? todos comenzamos a hablar de telemedicina entonces para ahora para todos no es raro hablar de telemedicina nosotros ya teníamos seis meses de experiencia haciendo la telegestión haciendo la consulta las notificaciones entonces hoy en día yo les puedo decir que tenemos un empoderamiento único que nos ha llevado a resolver nuestros casos uno a uno que mantenemos una comunicación estrecha con el paciente y con el equipo de salud porque la telemedicina tengo que distinguirla del telemonitoreo ojo el telemonitoreo es la reunión a través de la vía de comunicación de un paciente con un médico tratante la telemedicina es la reunión de un equipo de salud de tamizaje neonatal en el hospital San Bartolomé con el equipo de salud del hospital del establecimiento de salud de cualquier parte de las que nos corresponde de nuestras competencias ya sea de Lima o de provincias y el paciente o sea somos un triángulo una pirámide les brindamos la atención al paciente a través de otro efector de salud no tenemos que mover al paciente a nuestro establecimiento es lo que se denomina el manejo conjunto y en el manejo conjunto no solamente tratamos paciente estamos increíblemente aunque parezca mentira capacitando en estas enfermedades en el diario en el día a día discutiendo tengo hermosas sesiones con mi maestro guía Emilio Cabello de Cayetano Heredia con quien nos sentamos dos o tres veces por semana cuando me toca hacer la telemedicina con el hospital Cayetano Heredia porque hay sospechosos porque hay altas porque hay casos de seguimiento y entonces reparamos en cosas que a veces no nos permite la práctica diaria cuando eran los tiempos de no pandemia y entramos rapidísimo a un consultorio y viene uno tras otro paciente entonces para mí esto es lo mejor que le puede haber dejado la pandemia a los profesionales en la salud el sistema de telemedicina enseñarnos a que no necesitamos tener al paciente presencialmente para diagnosticarlo para tratarlo para seguirlo para hacer un manejo conjunto es un es es un sinfín de oportunidades que tal vez han sido antes perdidas por no conocer este sistema y bueno está de más que yo les diga de fina porque ya todos estamos informados de que es la telemedicina ¿no? y esto es un poco como como lo hacemos ¿no? hemos implementado una serie de formatos creo que son alrededor de 30 formatos este de tal manera que el centro que nos consulta o que el centro con el que hacemos el manejo conjunto no tiene que llenar nada porque los médicos somos enemigos de llenar papeles y cuando nos obligan y los tenemos que llenar yo creo que de ahí aparece la letra que no se entiende ¿no? de que lo hacemos de tal forma que ¿no? en cambio acá no acá solo tienen que hacer un clic nada más un clic porque todo es un sistema de chequeo de chequeo de signos de síntomas ¿no? y nosotros prácticamente lo hacemos todo y luego le enviamos un FUA tenemos el FUA electrónico que es un FUA compartido y además de eso tiene un reconocimiento económico por parte del sistema de salud que le paga a nuestro establecimiento y al establecimiento que hace la teleconsulta y además también incrementa la productividad tanto del médico como del personal de enfermería ¿no? y esto cada formato es por cada enfermedad implica la notificación implica la confirmación del caso y estamos en constante en constante comunicación para esto ¿no? mire este es el número de teleconsultas que hemos hecho empezamos en septiembre a diciembre del año pasado y este es el último trimestre si ustedes ven de julio a septiembre de este año hemos tenido 347 ¿no? telemedicinas es decir estamos alrededor de más o menos 110 115 telemedicinas y ojalá podamos aumentar yo acá como les dije perdí mi horario perdí mi horario cuando vino la pandemia tengo atenciones en la mañana tengo atenciones en la tarde y estoy a disposición de los equipos del nivel nacional este para estos temas del tamizaje bueno y adicionalmente para otros temas que ustedes consideren conveniente acá por ejemplo está la ficha del hipotiroidismo contento ¿no? una notificación está ustedes ven todos los datos nosotros los llenamos y esta fichita viaja por vía electrónica este ¿no? y nosotros vamos marcando nomás acá qué es lo que queremos que hagan ¿no? si hay una evaluación si necesito una evaluación médica si necesitamos una nueva muestra si necesitamos que allá localmente haga una TCH una T4 libre ¿no? o si vamos a iniciar un tratamiento todo queda aquí registrado y así tenemos las fichas para cada una de las enfermedades además de eso este como dicen tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz yo tengo el orgullo de pertenecer al hospital San Bartolomé y decirles que gracias a un excelente patólogo clínico como es el doctor Manuel Leiva él nos ha ayudado en la implementación y gracias a nuestros a nuestros directores también y hoy en día es un laboratorio que está acreditado para hacer todas las pruebas confirmatorias para estas enfermedades ¿no? tenemos todo lo que es dosaje hormonal del eje este hipofisiario adrenal del eje este para la todo lo que es hipofisio tiroides hipofisis tiroides y también este bueno nos ayudan nos apoyan para que hagamos las confirmaciones de lo que es fenicetonur y fibrosis quística ¿no? y acá estos son ¿no? por cada una de las enfermedades los diferentes las diferentes fichas ustedes no tienen solamente nosotros somos los que ¿no? vamos marcando y les enviamos ¿no? esto son nuestras estadísticas en el 2019 ¿no? logramos hacer 87.553 tamizajes del estos son nuestro desde el 2015 al 2020 hemos tenido una progresión geométrica hemos ido creciendo nuestro mayor crecimiento fue en el 2019 este esto es a septiembre de este año esperamos tenemos la esperanza que gracias a la ayuda de todos ustedes vamos a poder superar la meta del año anterior esperamos llegar a 100.000 este año quiera Dios mediante ya cada día estamos retomando nuestros centros y cada día también estamos agregando nuevos centros y bueno estas son las estadísticas de cuántos casos de los hospitales por Lima ¿no? cómo cómo ha ido incrementándose ¿no? todo esto son la parte de estadísticas ¿no? para la hiperplasia yo le quiero hablar un poco porque el tiempo acá es muy importante es acerca de la estadística miren las muestras rechazadas cuántos ¿no? cómo cómo se ha ido mejorando miren ustedes desde el primer año ¿no? este y cómo es la cantidad miren ustedes al principio de 8.700 1.354 rechazadas casi el 20% ¿no? en cambio en el 2019 de 87.000 solo 2.129 ¿no? que estas esto viene a ser el 0. el 2.4% ¿no? 2.4% y es que ha ido mejorando ¿no? acá tengo la estadística que es importante el hipotiroidismo congénito es la primera causa de retardo mental prevenible en el mundo al día de ayer hemos hecho 316.588 tamices y hemos encontrado un total de 144 casos positivos en la incidencia para hipotiroidismo congénito para nuestra parte que nos toca es decir Lima la mitad de Lima más perdón la mitad de Lima más toda la parte sur del país que nos compete es de 1 en 2198 para hiperplasia adrenal quiero decirles también que de esos 144 casos están en control algunos han adquirido luego salud y han ido a tratarse en salud pero la mayor parte están bajo nuestra jurisdicción somos los encargados de darles el tratamiento los tenemos en control tenemos todo un soporte para lo que es la parte diagnóstica en el caso de hipotiroidismo congénito arranca con las pruebas séricas confirmatorias TSH T4 libre T3 hacemos tiroglobulina hacemos anticuerpos anti TPO antitiroglobulina le hacemos la gamagrafía que se puede hacer hasta el séptimo día de tratamiento iniciado o sea que no nos retrasamos por eso obviamente cuando el paciente lo tenemos acá cuando lo tenemos en provincia obviamos esto tenemos la ecografía tenemos las interconsultas que son muy importantes tenemos el tamiz auditivo porque todo hipotiroideo congénito tiene que tener sí o sí un tamizaje auditivo tenemos además las interconsultas con nefrología tenemos la ecografía renal porque hay una asociación de desórdenes genéticos que implican la formación de la estructura tiroidea y además de renal tenemos también la interconsulta con cardio la visita al cardiólogo pediatra que porque también hay otra serie de defectos congénitos que agrupan defectos tiroideos y defectos cardíacos y tenemos además las radiografías de fémur para ver la inmadurez y todo eso y cuando encontramos que el paciente además de su hipotiroidismo congénito tiene en la familia otros miembros o que hay encontramos sordera o encontramos defectos renales o defectos cardiológicos nos vamos al molecular nos vamos al molecular que es la medicina de precisión es decir ubicar a este hipotirodeo congénito dentro del contexto de un diagnóstico de carácter genético en el caso de las hiperplasias adrenales hemos encontrado un total de 34 casos en estos 316.588 tamizajes representa una incidencia de 1 en 9.311 recién nacidos vivos aquí con los hiperplásicos tenemos todo un laboratorio de soporte adrenal que hacemos con ellos hacemos la medición de 17 hidrosiprofesterona de hidroepiandrosenodiona androsenodiona ACTH cortisol testosterona hacemos bueno no lo hacemos nosotros lo tercerizamos pero el cis no lo cubre renina aldosterona hacemos obviamente lo que es la parte de electrolitos y este estamos haciendo los moleculares para estos pacientes que nos ha permitido una identificación muy acuciosa tenemos a nuestros pacientes identificados perfectamente y bueno tenemos los casos de fenilicetonuria y fibrosis quística que gracias a Dios por lo que estamos viendo nuestra población representan 1 en 50.000 para FQ hasta la fecha y 1 en 40.000 para fenilicetonuria hemos tenido 6 pacientes con fenilicetonuria esos 6 pacientes en la actualidad se fueron al seguro social 2 pacientes sé que uno de ellos falleció de de nuestros 4 pacientes 2 fallecieron por complicaciones este de por sepsis ¿no? y tenemos un paciente en tratamiento que va fabulosamente bien y otro paciente uno de ICA y otro de Pisco que aparentemente están yendo bien todos los casos fueron evaluados y confirmados con los protocolos séricos y de imágenes correspondientes y se encuentran actualmente recibiendo tratamiento y seguimiento en los hospitales de su jurisdicción en el caso de hiperplasia adrenal ¿por qué implementamos el molecular? porque hoy en día no tenemos el test de estimulación con ACTH que es el gol estándar para los diagnósticos de hiperplasia adrenal ¿no? y creemos que se viene una nueva era que esto va a pasar a ser el molecular que los permite identificar y porque hay muchos pacientes que hemos conocido que han sido sobre etiquetados como pacientes con hiperplasia que luego han resultado que solamente son portadores con comportamientos medios inciertos en un inicio de la vida ¿no? entonces después de estos 360 mil tamizajes podemos decir pues que hemos evitado la muerte temprana de estos 34 niños con hiperplasia que hemos prevenido el retardo mental y la capacidad en 147 niños los 144 de hipotirodeos congénitos y los 3 fenómenos cetonúricos que están vivos que tenemos este ¿no? muchas familias que son 189 que están felices y tranquilas como estos ¿no? y nuestros sueños se están haciendo realidad decirles también que el tamizaje neonatal debe ser un programa nacional institucional conducido y liderado por MINSA que se debe formar un comité nacional interinstitucional conformado por técnicos en la materia que hay que seguir normando los procesos y garantizar su ejecución a través del legislativo sobre todo en cuanto a la oportunidad de los tratamientos y lo que siempre digo Perú un país que nos ha tocado luchar había que en los años este 90 contra el terrorismo venimos todos los días luchamos contra la corrupción los desastres naturales el COVID ahora y que también tenemos que luchar para prevenir el retardo mental la discapacidad y las muertes que ocasionan estas cuatro enfermedades que gracias a Dios la ley nos ampara para el tamizaje bueno muchísimas gracias por su audiencia espero haber podido resolver cualquier duda también a los que no conocían el tamizaje hacer un acercamiento y ahora espero sus preguntas muchísimas gracias doctora Ruth Bindels por esta excelente presentación tenemos algunas preguntas de nuestros participantes si bien es cierto ya lo dijo en su ponencia nos preguntan así el tamizaje neonatal es parte del procedimiento que se le realiza al recién nacido al momento del nacimiento o a la semana en su primer control este tamizaje se realiza solo una vez en la vida el tamizaje neonatal básico para cuatro enfermedades se realiza una sola vez en la vida siempre y cuando es realizado en el tiempo oportuno pero si yo tamizo a un niño a las 24 horas no puedo tener la certeza y los resultados salen normales no puedo tener la certeza de que esto es 100% valedero tengo que volverlo a tamizar pero en teoría debería ser una sola vez en la vida hablando del básico para cuatro enfermedades Muchísimas gracias doctora nos preguntan también las muestras solo se toman en el hospital San Bartolomé que laboratorios se están procesando las muestras y como se está asegurando el procesamiento oportuno de las muestras a ver las muestras no se toman en San Bartolomé se toman a nivel nacional en todos los establecimientos a ver les voy a decir una lista de lo que es mi parte porque ojo a nivel nacional existen tres centros de procesamiento uno es el de salud que es el hospital de Bagliati el otro es el de la maternidad de Lima Instituto Materno Perinatal y otro es el San Bartolomé nosotros recibimos muestras tomadas en hospital 2 de mayo hospital Loaiza hospital Santa Rosa hospital Cayetano Heredia hospital Carrión hospital San José hospital Hipólito Unano hospital Coyique hospital de Puente Piedra y los hospitales regionales de hospital Villa El Salvador hospital de San Juan del Urigancho hospital de Chosica hospital y los hospitales regionales de que corresponden a Ica Arequipa Muquegua Tangna Puno Cusco Madre de Dios Ayacucho Huancabelica Junín y este Madre de Dios Apurímac eso es nuestra área de competencia en cualquier lugar donde haya un hospital y una enfermera capacitada dentro de esta red de salud se puede tomar la muestra imagínense que seríamos nosotros teniendo que tomar 100.000 muestras al año no tenemos esa capacidad y la muestra no puede ser este en cuanto a la otra pregunta era la oportunidad les acabo de decir nosotros procesamos todos los días todos los días existe una norma nacional para quien no la conoce los invito a leerla desde junio del año pasado 2019 la ha dado el Ministerio de Salud y dice que una vez tomada la muestra del lugar donde se toma al hasta llegar al laboratorio no debe tardar más de 7 días y nosotros como hospital no podemos demorarnos más de 4 días en dar un resultado y la otra era ¿cuál era la otra pregunta? No, ya les contesto todas perfecto muchísimas gracias doctora por esta aclaración y toda la información nos preguntan también en caso de pacientes prematuros extremos ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder realizar su primer tamizaje? igual que para cualquier recién nacido a partir de las 48 horas ¿no? excepto que esté en un estado muy crítico pero sí tiene la obligación de volverlo a tamizar a las 15 días de vida ¿por qué? porque en un prematuro lo que falla y lo que nos pueden dar los resultados falsos negativos o falsos positivos son la falta de maduración de los órganos y sistemas ¿no? por ejemplo para el caso de 17 hidroxiprogesterona que es dependiente de la enzima P450 citocromo oxidasa cuya maduración es enzimática a nivel hepático a los 15 días ya el prematuro adaptado a su realidad y a su entorno va a tener una maduración propia de sus órganos y vamos a poder tomar una segunda muestra o sea no tiene que esperar excepto que esté crítico ¿no? un paciente crítico pero igualmente le toma la muestra y la repetimos la seguridad en estos tipos de pacientes prematuros igualmente en los gemelares donde puede existir el riesgo de transfusión feto-feto ¿no? o los que están en estado crítico es o los de muy bajo peso es esto la falta de maduración ¿cómo me aseguro que ese resultado es valedero tomándole un segundo resultado a los 15 días? Muchísimas gracias doctora nos preguntan también ¿todo recién nacido hospitalizado en intermedio se le tomará dos muestras o solo está considerado a los de USIN por esta área crítica por ser área crítica? A ver si un paciente está en intermedio se supone que está en una transición y eso va a depender de la patología que tenga si es un prematuro en intermedio de todos modos va a tener dos muestras si es un recién nacido a término con un peso adecuado está en intermedios no necesitamos dos muestras ¿no? excepto que yo les avise que salió sospechoso y haya un rellamado pero si no con una muestra suficiente en el tiempo adecuado ¿no? es decir a partir de las 48 horas de vida muchas gracias doctora nos preguntan también ¿qué diferencia hay en tomar una sangre venosa arterial o capilar para la toma de muestra del tamizaje? la metodología del tamizaje los valores están estandarizados para sangre capilar ojo sangre capilar no para sangre venosa ni para sangre arterial y esto en función de que está del hematocrito ¿no? entonces el hematocrito no va a ser el mismo la concentración en una sangre capilar que una sangre venosa que una sangre arterial probablemente entonces nosotros por eso es que la muestra se realiza de talón tiene un instrumento especial para tomarlo que no es una lanceta cualquiera ¿no? la lanceta para tamizaje es una lanceta pulso cortante que entra y hace un corte de tal forma que la gota de sangre sea lo suficiente para llenar y cubrir el espacio y tengo una concentración de 13 a 16 milímetros de cúbicos de sangre por muestra que es lo que está estandarizado para el mundo entonces no es para sangre venosa ni para sangre arterial muchas gracias doctora aquí tenemos un participante que la felicita y le pido un comentario sobre diagnóstico molecular e implementación de las mismas a ver el diagnóstico molecular es la medicina de precisión es lo que necesitamos y que nos va a que es lo que nos hace a ver digamos que gano yo haciéndole un diagnóstico molecular a un paciente por ejemplo con hiperplasia adrenal primero logro confirmar el caso lo logro confirmar exactamente de qué tipo de hiperplasia es ¿no? seguramente más adelante voy a poder darle el tratamiento adecuado y darle una consejería genética a los padres si esos padres es la primera vez que tienen un hijo le voy a poder decir o si perdieron de repente nos ha tocado en el hospital ver padres que han perdido tres, cuatro niños antes de y que no sabían por qué y todos se morían entre la segunda y tercera semana de vida entonces alertarlos sobre una situación de prevención darles la consejería genética decirles si ustedes siguen juntos tienen una posibilidad de uno en cuatro de volver a tener un hijo con hiperplasia y un 50% de portadores y que le va a servir para las generaciones que siguen además de eso vamos identificando mutaciones propias de nuestra población que todavía no son y eso lo estamos viendo nosotros que no son reconocidas en otros otros en otros países y también el tipo de mutaciones ¿no? el tipo de mutaciones antes cuando yo estudié en la universidad hace muchísimos años es verdad yo aprendí que la hiperplasia adrenal era una enfermedad causada por una mutación en homocigosis ¿no? hoy día sabemos que no hoy día sabemos que existen los heterocigotes complejos es decir que el papá tiene una mutación en un un gen específico y la mamá de repente tiene una delección ¿no? tiene una pérdida de material genético que es una mutación compleja que se comporta como una hiperplasia que es una hiperplasia nos permite adelantarnos obtener de repente en algún momento opciones de nuevos tratamientos y identificando los grupos de familias además ¿qué nos ha permitido en el caso de los hipotirodeos congénitos? detectar otras anomalías detectar grupos de familia de chicos que los padres ni siquiera sabían que sus hijos tenían hipotirodeos congénitos ¿no? ¿por qué? porque al existir la diversidad genética ¿no? en esto nosotros vemos que los cambios a veces en uno la manifestación completa es hipotirodeos congénitos tal cual lo hemos visto en el libro en el otro hay un retardo de desarrollo ¿no? y hay otros casos en que además a pesar de que yo dé el tratamiento para el hipotirodismo congénito va a haber el retardo mental ¿pero por qué? porque estos son otros genes que no solamente están influyendo sobre el metabolismo de la hormona tiroidea sino que tienen otros comportamientos para mí importantísimo porque me va a permitir personalizar lo que se quiere la medicina de precisión y personalizar por cada paciente un tratamiento ideal eso les puedo decir en camino a eso estamos lamentablemente hoy en día estamos en todo lo que es la tercerización hemos hecho algún pedido ya hace aproximadamente un año para tener nuestra propia unidad de genética y comenzar a hacer las cosas más comunes que nos toca diagnosticar ¿no? pero esa es la medicina del futuro muy importante muchísimas gracias doctora y tenemos la última pregunta si un recién nacido requiere transfusión ¿cuántos días después debe tomarse la muestra? cuando hablamos de transfusión va a depender si es de sangre total o si es de paquete globular si es de sangre total deben ser 15 días ¿por qué? porque por ejemplo lo que nosotros lo que nosotros estamos viendo o lo que nosotros buscamos en el caso de fenil setonuria es medir medir el fenil alanina en plasmas se mide ¿no es cierto? entonces este paciente ha recibido todos los componentes del otro paciente entonces no tengo la certeza yo que esa muestra de tamizaje que le estoy tomando realmente es una sangre propia del paciente si es un mix o si es propia del que le del paciente que se le transfundió en el caso del paquete globular a nivel internacional no está consensuado cuánto debe ser la realidad el tiempo nosotros solemos como medida de precaución hablar de 5 a 7 días por eso asegúrense que antes que un paciente sea transfundido por favor le toman su tamizaje le toman su tamizaje y después si sale un sospechoso bueno pues ya podemos esperar podemos hacer otras cosas ¿no? eso es lo que les puedo decir respecto de este punto Muchísimas gracias doctora Ruth Binders Dubois especialista en endocrinología pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre y Niños en Bartolomé Doctora de repente algunas recomendaciones finales Bueno las recomendaciones son tratemos de difundir lo que es el tamizaje tratemos de hacerlo en los tiempos ideales que es entre las 48 y las 72 horas alentemos a que todos los establecimientos de salud tengan tamizaje y si ustedes tienen alguna pregunta si ustedes tienen algún paciente que quieran discutir con nosotros ojo aquí quiero recalcar que nuestros pacientes que tenemos por ejemplo los hipotirodeos congénitos no son solamente lo que hemos detectado a través del tamizaje tenemos también pacientes que que han sido o que pertenecen a lugares que no son ámbitos de nuestra referencia sin embargo igualmente los atendemos entonces si si ustedes tienen conocen pacientes que tienen estas enfermedades y que están recibiendo el tratamiento irregular o pero no tienen un control adecuado quieren hacer un manejo conjunto con nosotros las puertas de nuestro hospital y nuestra telemedicina están abiertas abiertas y queremos cada día más fortalecer esto que antes se conocía como el nombre de referencia y contrarreferencia y que hoy ha pasado a ser la telemedicina y el manejo conjunto muchísimas gracias nuevamente doctora Ruth Binders Dubá felicitaciones y gracias por su participación el día de hoy con este tema tan importante gracias por brindarnos su valioso tiempo y compartir toda esta información que permite fortalecer las capacidades del personal de salud esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones muchas gracias muchísimas gracias y bueno esperemos que esta pandemia pase pronto y pronto podamos recuperar todas nuestras capacidades presenciales también muchas gracias doctora muchísimas gracias también a todos los participantes por su gentil atención esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en el canal de youtube de la salud minsa donde podrán encontrar las telecapacitaciones que se vienen realizando en articulación con el hospital nacional docente madre niños en Bartolomé muy buenas tardes hasta la próxima muchísimas gracias